Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Vélez y finalmente, gracias a Dios, es viernes 25 de octubre del 2024. Estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. OpenAI disuelve equipo de preparación de inteligencia artificial general. Apple podría detener la producción del Vision Pro. Y las pérdidas del programa espacial de Boeing ascienden a una cifra realmente astronómica. Pero antes... Se inicia demanda contra Character AI por inducir a un suicidio adolescente. Una madre de Florida ha demandado a la compañía de chatbots de inteligencia artificial Character AI y a Google, acusándolos de haber contribuido al suicidio de su hijo de 14 años el febrero pasado. Según la demanda, el adolescente se volvió adicto al chatbot de la compañía y desarrolló un apego profundo a un personaje creado por la inteligencia artificial, lo que, según la madre, lo llevó a desear no vivir más en la realidad. La demanda también señala que el chatbot mantuvo conversaciones de naturaleza sexual y alentó pensamientos suicidas en el joven. El chatbot, llamado Daenerys, basado en un personaje de Game of Thrones, supuestamente le dijo al joven que lo amaba y le animó a regresar a casa cuando él insinuó su deseo de hacerlo justo antes de suicidarse. Character AI ha expresado su pesar por la pérdida del adolescente y ha destacado las nuevas medidas de seguridad que incluyen advertencias y enlaces a línea de ayuda para prevención del suicidio. La madre también incluye a Google en la demanda, afirmando que su participación en el desarrollo de la tecnología de Character AI los convierte en co-creadores. La demanda, que incluye reclamos por muerte por negligencia y angustia emocional, busca una indemnización monetaria. Casos similares han surgido contra plataformas como Instagram y TikTok, acusadas de contribuir a problemas de salud mental en adolescentes. Sin embargo, estas plataformas no ofrecen chatbots impulsados por inteligencia artificial como Character AI, que ha alcanzado 20 millones de usuarios según la compañía. Y ya que hablamos de inteligencia artificial, OpenAI ha disuelto su equipo de AGI Readiness, encargado de asesorar sobre la capacidad de la empresa para gestionar inteligencia artificial general, aquella que puede igualar o superar la inteligencia humana. Miles Brundage, líder del equipo, anunció su renuncia expresando que su investigación sería más impactante fuera de la empresa. Este movimiento sigue la disolución de otro equipo de seguridad llamado Super Alignment en mayo y plantea preocupaciones sobre la dirección de la empresa en cuanto a la seguridad de la IA. Brundage planea continuar su trabajo en una organización externa, centrándose en la política y la seguridad de la inteligencia artificial. En su publicación de despedida, destacó que ni OpenAI ni el mundo están preparados para la inteligencia artificial general y subrayó la necesidad de esfuerzos concertados para garantizar que esta tecnología sea segura y beneficiosa. Exintegrantes de su equipo serán reasignados a otros proyectos dentro de la empresa. Este cambio en OpenAI ocurre en un contexto de creciente preocupación por los riesgos de la IA avanzada, incluyen investigaciones antimonopolio por parte de la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. A pesar de los recientes cambios de liderazgo, OpenAI sigue enfrentando críticas por la falta de supervisión adecuada en la evolución de la inteligencia artificial. Por su parte, Apple podría detener la producción de su visor Vision Pro tan pronto como noviembre, según un reporte de The Information. La noticia llega poco después de que el CEO Tim Cook admitiera en una entrevista que el dispositivo, con un precio base de $3.500 dólares, no es un producto para el mercado masivo, sino para los primeros adoptantes de tecnología. Aunque Apple ha reducido drásticamente la producción, aún tiene suficiente inventario para satisfacer la demanda proyectada. El informe sugiere que Apple ha vendido 370.000 unidades de este dispositivo este año, pero planea vender solo $50.000 más antes de finalizar 2024. Además, se detuvieron los trabajos en una segunda generación del Vision Pro debido a las bajas ventas. A pesar de la expectativa de un modelo más económico para 2025, su precio base proyectado de $2.000 dólares podría seguir siendo prohibitivo para atraer al público general. En contraste, Meta ha lanzado su Metacuest 3S a un precio significativamente más bajo, comenzando desde los $299 dólares, lo que plantea una competencia fuerte en el mercado de visores de realidad mixta. El enfoque de Apple sigue siendo ofrecer lo mejor, aunque su estrategia de precios podría limitar su adopción. Y la Comisión de Protección de Datos de Irlanda impuso una multa de 310 millones de euros a LinkedIn, la red profesional propiedad de Microsoft, por prácticas publicitarias que violan la normativa europea de protección de datos. Esta sanción se debe al procesamiento de datos personales sin contar con una base legal adecuada, lo cual representa una infracción grave de los derechos de los usuarios, según indicó el regulador. La DPC de Irlanda, que actúa como la principal autoridad de protección de datos en la Unión Europea para muchas de las grandes firmas tecnológicas con sede en ese país, señaló que el incumplimiento de las normativas sobre el tratamiento de datos personales vulnera los derechos fundamentales de los individuos a la privacidad y protección de la información. Graham Doyle, subcomisionado de la DPC, enfatizó la seriedad de la violación. En respuesta, LinkedIn manifestó que, aunque creen haber cumplido con el Reglamento General de Protección de Datos, están trabajando para ajustar sus prácticas publicitarias y alinearse con la decisión de la DPC dentro del plazo estipulado. Por su parte, Microsoft ya había anticipado una posible multa de esta magnitud en un comunicado del año pasado. Y cuidadito con esto, la actualización de Android 15 está generando problemas graves en algunos dispositivos Google Pixel 6 que quedan completamente bloqueados e inutilizables tras la instalación. Usuarios en plataformas como Reddit y Android Police han reportado que, tras activar la función de Private Space, sus teléfonos se apagaron y no pudieron volver a encenderse, sin importar los métodos de reinicio que intentaron. Private Space permite ocultar aplicaciones sensibles tras medidas de seguridad biométrica y parece estar relacionadas con el fallo. Los afectados mencionaron que el problema surge al intentar acceder a las aplicaciones dentro de este espacio o incluso durante el uso normal del dispositivo, pese a contar con suficiente batería. Algunos también expresaron su frustración comentando que el soporte de Google no ha ofrecido una solución clara. La situación ha generado preocupación entre propietarios del Pixel 6, especialmente aquellos que ya instalaron Android 15. Hace el momento, Google no ha emitido una declaración oficial sobre el problema ni ha ofrecido un parche a que solucione el fallo. Se recomienda a los usuarios de este dispositivo, sobre todo de esta versión Pixel 6, que deshabiliten la actualización automática para evitar ser afectados por este error y que no activen Private Space si ya actualizaron Android 15. La comunidad espera que Google ofrezca una solución pronto, dada la gravedad del inconveniente. Tras la pausa, ¿a cuánto ascienden las pérdidas monetarias del Starliner de Boeing? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. El mercado aeroespacial se ha visto agitado súbitamente por diversos competidores privados. Además de SpaceX y Amazon, Boeing ha intentado meterse en el juego y al parecer la jugada les está saliendo bastante cara, pero en verdad muy cara. La empresa Boeing ha registrado una pérdida adicional de 250 millones de dólares en su programa de tripulación comercial CST-100 Starliner, según un informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores en los Estados Unidos el pasado 23. Esta nueva pérdida se suma a los 125 millones ya reportados en el segundo trimestre, lo que eleva las pérdidas totales del programa a 1.850 millones de dólares. Las demoras en el calendario y los costos adicionales de pruebas y certificaciones han sido los principales factores que impulsaron este último cargo financiero. Durante la presentación de resultados del tercer trimestre, el nuevo CEO de Boeing, Kelly Orberg, aseguró que la compañía no abandonará programas emblemáticos como Starliner pese a las pérdidas. Orberg destacó que Boeing seguirá trabajando con estos programas de precio fijo, aunque reconoció la necesidad de gestionar mejor los riesgos asociados. Afirmó que la empresa debe colaborar más estrechamente con sus clientes para reducir los riesgos antes de que se conviertan en sobrecostos insostenibles. Aunque algunos analistas han cuestionado si Boeing debería retirarse de programas como Starliner, Orberg rechazó esta posibilidad, argumentando que no es una opción viable para la compañía. Sin embargo, mencionó que Boeing podría reconsiderar su participación en programas que estén transitando de una fase contractual a otra. Además, el funcionario indicó que Boeing está evaluando cómo optimizar su negocio, lo que podría implicar la discontinuación de ciertas áreas fuera de la aviación comercial y defensa. Y un día como hoy, 25 de octubre, pero del año 2001, Microsoft lanzó al mercado Windows XP, una versión revolucionaria de su sistema operativo que combinaba la estabilidad del núcleo NT con una interfaz intuitiva y mejor soporte para hardware. Windows XP fue el sucesor directo de Windows 2000 para usuarios empresariales y del asqueroso Windows ME para consumidores. Su desarrollo comenzó bajo el nombre en clave Whistler tras la cancelación de los proyectos Neptune y Odyssey. Esta versión marcó el fin de la era MS-DOS en las ediciones para consumidores, siendo la primera en basarse totalmente en el nuevo núcleo NT. Microsoft gastó más de mil millones de dólares en la promoción de XP, lanzando el producto bajo el lema Yes You Can. Aunque su soporte principal terminó en 2009 y el extendido en 2014, Windows XP dejó un impacto duradero en la industria tecnológica y en los usuarios, manteniendo su operativo en una pequeña fracción de dispositivos en todo el mundo hasta bien entrado 2024. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, viernes 25 de octubre del 2024. Muchísimas gracias por escuchar Overflow toda la semana y me encuentro contigo el lunes para más detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Recuerda, puedes suscribirte en diferentes plataformas de streaming como Apple Podcast, YouTube Music, la misma YouTube en Spotify y aprovecha también para dejar una estrellita, un like o un comentario. Es más, me ayudaría mucho también que puedas compartir entre tus contactos el contenido de Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Buen fin de semana. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.